¡Suscríbete al canal! ¡Qué impresionante! Bueno, escuchá, te traigo unos temas nuevos. ¿Quién le hizo el peluquino? Mari, me peinó Mari. La nueva chica de acá que tenemos una compañera para maquillarnos y para peinarnos. ¡Ah, mirá! Hoy tuvimos poquito tiempo, así que estuvo ahí haciéndome rapidito algo muy tranqui, pero en realidad, bueno, ya vamos a hacer otras cosas. Vamos a estar creando otras cosas nuevas. ¿Qué trajo para hoy? Vamos con lo nuestro. Te traje el nuevo tema de los tipitos. Ah, mirá con los tipitos, así es cuanto menos escuchaba de los tipitos. Así es, ¿viste? Bueno, ahora se le sacaron un nuevo tema, ¿eh? Así que vienen con la versión de Mujer Amante. Ahí lo vemos a Luciano Cáceres, que es un, bueno, sabemos que es un gran actor. Gran actor. Él está haciendo este video, lo está protagonizando para la presentación de este nuevo video de Mujer Amante de la banda Los Tipitos. Acaban de lanzar este video y que pertenece a un nuevo proyecto musical que rinde homenaje a los artistas argentinos que acompañaron su infancia, que inspiraron la adolescencia de los tipitos y que también iluminaron sus años de adulto. Ajá. Es su primer corte de difusiones Mujer Amante, tema original de Rata Blanca, publicado por primera vez en el año 1990 en el emblemático álbum Magos, Espadas y Rosas. Viejísimo. Sí, sí. Sí, 1990. Bueno, este video, como te dije recién, es protagonizado por este señor Luciano Cáceres y también por Sol Pardo, que es la chica que está ahí con Luciano Cáceres. Y este disco se va a llevar por título Rock Nacional y va a ser lanzado en formatos físicos y digitales a partir del 3 de noviembre. Excelente. Pero vas a poder comprar al disco y también vas a poder entrar a la... Escuchamos un poquito, muy linda versión, la estoy escuchando así de fondo. Claro, la plataforma digital y encontrar el tema. A ver, sube un poquito, señor director. Escuchá. Bueno... Impresionante, tema de Rata Blanca. Buenísimo, los tipitos espectacular. Le salió buenísimo la versión de Mujer Amante de Rata Blanca, la verdad que tremendo. Un temazo, un clásico. Muy bueno, los tipitos se pasaron. Bueno, ahora... Sí. ¿Qué te traigo ahora? A ver, es para mí. Y no sé si te va a gustar mucho. ¿Vos qué decís desde quién? Ahí nuestro productor. ¿Le va a gustar David Bisbal o Juález? No, 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 no. David Bisbal te va a gustar. Bueno, David... David Bisbal... Sí, David Bisbal. David Bisbal. David Bisbal lanza un nuevo tema, ¿eh? Lo tenga o no, además en video ya lo podés ver en YouTube. Lo tengo o no, video con imágenes de conciertos de su último tour, ¿sí? Donde está el cantante con el estadio vacío y después con el estadio lleno, ¿sí? Son sus mejores momentos. Ahí lo estamos viendo en el estadio vacío. Así es. Este video tiene un poquito de... Bueno, lo vamos a escuchar primero. ¿Escuchamos un poquito? Dale, dale. Ahí está David Bisbal. David Bisbal. Para buscarte donde nadie te ha buscado. Es un grande estadio. Te encuentro o no, te encuentro o no, persistiré porque sin ti me falta algo. Y ya no espero que lanzaro el milagro. Este es David Bisbal en el estadio. Sí, en uno de los estadios, de los tantos estadios que ha estado. El video tiene un poco de los estadios llenos, estadios vacíos donde él está por ahí pensando un poquito. Y cuando está cantando, los mejores momentos de su show están dentro de este video que se llama Lo tenga o no. Ya está en YouTube para los que lo quieren ver. Y las imágenes fueron grabadas, como te dije, durante los conciertos del último tour de Bisbal. Y contiene los momentos vividos, los mejores momentos vividos durante las actuaciones del cantante. Excelente. Ahí está. Tiene esta canción incluida en su último disco que se llama Hijos del Mar. Muy bien, este va la noticia. David Bisbal ahora con el estadio lleno. Impresionante esa imagen. No, impresionante, ¿no? Estar parado ahí. Este es el nuevo trabajo de David Bisbal, decía. Este es el nuevo tema donde vos lo ves que el concierto, que en el concierto, ¿cómo se puede imaginar él que va a estar así de lleno, no? Porque es un estadio enorme. Lo que debe ser en ese momento decir, vamos a tener todo este lugar lleno y ahora no hay nadie. ¿Usted cómo se imagina? ¿Usted se imaginó? Hoy a la mañana se levantó en casa y ensayó algún tema de los del casino en su casa vacía y se imaginaba el casino esta noche explotando. ¿No? Sí, casi yo. En realidad... ¡Pero decime que sí! ¿Pero por qué te voy a decir que sí? Yo te digo lo que pienso. ¡Ay, Dios mío! Usted hoy es muy chiquita, hay muchos artistas, hay gente que le guste, hay gente que no le gusta. Puede ser que vayan a ver, puede ser que no. Hoy es viernes, hay muchas cosas para hacer. Hoy es viernes. Ojalá que vayan la gente porque tenemos un lindo repertorio. Seguramente va a haber mucha gente. Seguramente va a haber mucha gente. Sí, claro, que uno siempre espera que esté lleno el lugar donde va a ir a cantar o a tocar o a presentar algo. ¡Excelente! ¿Cuánto va a cantar? ¿Cuánto tiempo va a cantar? Y una hora. ¡Ah, bien! Buenísimo, un repertorio amplio. ¿La gente pide usted cantar también? No, nosotros tenemos un repertorio que es lo que hacemos. De 22 canciones, yo te digo, mira, tengo estas 22 canciones, ¿cuál querés que te cante? Nosotros no cantamos las 22 canciones, cantamos 13, 14. Ok, bien. Tenemos un repertorio, tenemos un repertorio bastante amplio, pero... ¡Excelente! Dejá de apurarme, señor productor. Estamos hablando del artista del momento, la artista de esta noche, la que se presenta en el Casino Club, Cintia Galeano, esta noche, en vivo, ahí en el Casino Club junto a Mauro Solis. Ahora sí, vamos a lo último. Sí. Juanes le invitó... ¡Juanes! Le invitó por Twitter a Luciano Pereira a tocar con ellos. Ah, mirá. Sí. Por Twitter. Tienen los chicos de Juanes. No tenía teléfono de Luciano. Y el cantante le mandó por Twitter a Luciano Pereira y le dijo, Che, Luciano, ¿querés acompañarme en un barrio en Luna Park? Y Luciano Pereira le dijo, ¿eh? Ya, decime qué cantamos. Ya te acompaño. Sí, sí, sí. Así que el colombiano y el argentino van a estar tocando en Luna Park. Van a estar dando el... Van a estar dando un concierto ahí en el Luna Park. Y bueno, nada, si a mí me invitara a Juanes a cantar, por supuesto, no le diría que no para nada. Le diría que cantar. Obviamente, ¿cómo que no? Yo también, si me llamas Juanes, voy y canto. Y si usted ya cantó con Karina, claro. Por supuesto, yo no tuve el placer, pero... Yo tengo Twitter, pero no me acuerdo la clave. No. Es como que tengo un Twitter. No, yo tengo Twitter y de hecho tuiteo varias cosas, pero bueno, que vos no leas mi Twitter, si quieres, otra cosa. Ah, claro, muy bien. Bueno. Palo para el pronto. Así que bueno, va a estar los chicos de Juanes presentándose en el Luna Park en Buenos Aires, ahora prontito en octubre. Y se van a juntar con Luciano Pereira para cantar juntos. ¿Qué te parece? Excelente la noticia entonces. Así que muy pronto, Juanes, ahí estaban las noticias musicales. Y le recordamos a la gente, los que por ahí nos escucharon, que este domingo se va a estar realizando la fiesta en el cumpleaños número 45 de la ciudad de Toluín. Ahí va a estar cerrando la noche capanga. Va a estar como telonero voz en off, así que usted lo puede vivir gratuito a través de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Tierra del Fuego en el autódromo Carlos Romero de la ciudad de Toluín. En vivo capanga este domingo a partir de las 18 horas. Nosotros con la música nos vamos buscando un nuevo corte, no se olvide. Se viene, vos no te preocupes por todo lo que pasa acá. Seguí pabeando que no pasa nada. Vos manejate, seguí mandando mensajitos a la gente en Mar del Plata. Estoy yendo, mañana llego. Ahí está. Corte y enseguida venimos con la música de Mauro Solís. En vivo aquí en la Televisión Pública. ¡Fuera, ya venimos! ¡Ahí vamos! ¡Fuera, ya venimos! ¡Fuera, ya venimos!